¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de... 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 de parque de atracciones Y es que estoy en la Warner de Madrid, yo no sé ni qué digo, de Porta Aventura, no, porque estoy en la Warner de Madrid Pero es que no he venido sola, vengo con mi marido y vengo acompañada también de... ¡Wuuh! ¡Mira, pero bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo que nos salía en mis vlogs! Y vamos a pasar un día creo que muy divertido, ¿no? Tengo un regalo para ti ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Mira que tenemos por aquí! Esto es... me permite no hacer cola, no hacer poca cola, ¿no? Me han dicho... Un pase de corre caminos Pero bueno, que pedazo de regalo me encanta Vamos a pasar un buen día aquí en la Parque Warner de Madrid A ver, estamos haciendo aquí una cola que en el parque os juro que llega al final Y ya estamos haciendo pues toda la cola para entrar ¡Madre mía! ¡Está empadao! ¡Tanta cola! ¿Qué es tanta cola? No me gusta pelar Entramos... esto es la revisión de bechilas y ahora entramos y esto es la entrada normal ¡Vamos allá! ¡Parque Warner Madrid! ¡Qué fuerte! Pues ya estamos aquí dentro Nos hemos hecho una foto por aquí detrás en el logo Y vamos a ver pues por dónde íbamos, qué íbamos haciendo Porque estamos en modo que todo es nuevo y no conocemos nada Igual Nacho se compra algo de aquí ¿Te vas a comprar un vaso de esos? Ay, qué guay, qué recargable, qué guay ¿No? ¿Esto? ¡Qué fantasía! Mira cómo mola ¡Qué fresquito! Mirad, mirad qué fresquito es esto aquí Bueno, mirad, claro, como si lo pudierais ver Pero, ¿se siente fresquito o no se siente fresquito? ¡Nos vemos que sí! ¡Ah, cómo mola! ¡Claro, te lo pones tú! Está muy guay esto Mirad esto, qué guay Que pagas pues 15 euros y lo puedes rellenar durante todo el día Gratuitamente Es muy guay, la verdad, y muy cómodo Estamos en una tienda Y es como fantasía ¡Flash! ¡Qué guay! Quiero camiseta de Flash, mira, mira esa, mira esa Dios, qué guay ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Pues aquí estoy, aquí estoy con la Wonder Woman Y madre mía, cotillando todo, que es una fantasía El ser de superhéroes y tal, es muy guay ¡Qué guay! Las botellitas Me encanta Flash ¡Ja, ja, ja! ¡Que te has puesto la capa y todo! ¡Eres superman! ¡Eres superman! ¡Uh! Me encanta Empieza muy bien el vlog, o sea, ya veréis que será ¡Ay, los Landjords que yo quería! ¡Qué guay! Este sería este Sería este Mirad, ¿veis? ¿Cómo lo veis? ¡Mirad qué guay esto! Y mirad, voy así, con el Landjord que me acabo de comprar Y me he colgado la bebida Que va más cómodo Y mirad, qué guay Me encanta esta calle Esta calle, qué guay ¡Qué fantasía! ¡Mira! ¡Qué fuerte! Ya están subiendo allí ¡Dios! ¡Cómo mola! Es que es mi primera vez Yo es la primera vez que vengo aquí Y vine de pequeñita, pero no me acuerdo de nada, de nada, de nada Y es casi como si fuera nuestra primera vez De hecho, la de mi marido es la primera, primera vez Y estamos descubriendo el parque Desde cero No producemos nada ¿Has hecho photobomb? ¿Has hecho photobomb? ¡Creo, eh! ¡Me parece, eh! ¡Ay, madre mía! ¡Pero hay Starbucks! ¡Hollywood! ¡Hollywood! ¡Hobras de Madrid! Que también tienen obras aquí en la Warner Puerta de Tura y todos los lados de mi obra ¡Pero aquí no hay más, eh! ¡Párceles por todos lados! Lagos, donde se hace Comán Me comentan por aquí, por Pinganillo ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Es que no hay nadie, está muy vacío todo ¡Ay! Que me equivoco con la cámara, estoy grabando frontal ¡Cómo mola! A ver, ¿qué es eso? Vamos en descubrimiento Bueno, Nacho lo sabe, pero él le digo luego Yo no lo sé, no lo sé Que no nos cuente, ¿no? Y se ha cambiado ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Tú solo entras y ya No hay que hacer nada raro, ni cola Yo qué sé, digo cola O que nos diga algo ¡Garache! ¡Garache! ¡Ah, sí, que la cola está aquí! ¡Ay, que te montas en cosa! Pensé que ibas andando ¡Qué guay! ¿Te montas en una casa de esa? ¡Ay, ojalá no estóquen lila! ¡Qué guay! ¡Corre, corre! ¡Qué ilusión! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tramos! ¡Qué lindo, 10! ¡Qué ilusión! ¡Mierda, 10! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Hala, qué guay! ¡Qué chulo! ¡Ay, hay que conducir! ¿Pensas ahora? ¡Mira! ¡Es como un tour! ¡Estamos aquí! ¡Todos! ¡Wey! ¡Qué ilusión! ¡Hollywood! ¡Mira! No sé qué pone, lo que ponga ¡Móvil World! ¡Eso! ¡Móvil World! ¡Móvil World! Pues ya hemos salido y ha sido simple con atracción simple ¡Simple! ¡Está aburrido! Bueno, pero tenemos que subir porque es la primera vez que estamos aquí y queremos hacerlo todo, todo, todo lo aburrido y lo chulo y espectáculos así que vamos a ver que nos encontramos ahora ¡Móvil World! ¡Mira lo de Friends! ¡Es aquí! Una mítica serie ¿Pero se puede entrar? No puede entrar Igual dicen que no se puede no sé ¡Está cerrado todavía, Jorge! ¡Ah! ¡Está cerrado! ¡Jorge! ¡Que está cerrado! Podéis hacer fotos por esta zona y fotos en el sofá sin seguro ¡Ah! Vale, vale, vale Mira, pues esto es lo de Friends no tengo ni idea nunca he visto la serie pero para los más fanáticos seguro que lo conocéis Yo no, no en mi caso pero se está fresquito la verdad Vale, dicen que aquí tenemos Stunfany Yogi ¿Yo me he quedado un poco igual? pero... ¡Ah! ¡Es rola de agua! ¡Muy bien! ¡Ay, qué fresquito! ¡Pero si sale agua en el título! ¡Qué guay! Pase corre caminos Chicos, ¿me monto? ¿Me monto o no me monto? ¡Madre mía! Es muy vertical ¿Eso es muy vertical? ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, la madre! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! ¡Que gira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me cago! ¡Ya estoy abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Desde arriba ¿Veis tú? Te quedo así como colgado O sea, ha sido increíble Me he mareado mucho Pero bueno Pues ahora vamos a montar a Yogi Madre mía No llevo el micro Porque vamos a subir aquí Pero estoy agotada de la atracción Te lo juro O sea, muy fuerte El chico nos decía Es de las más fuertes que hay en el parque O la más fuerte Y la impresión Porque te quedas colgado Literal así Te quedas colgado para abajo Dices Madre mía Como fue ahí Porque no me voy a tomar viento Pero bueno Vámonos Al Oso Yogi Que es como el Ancor Es como el Ancor Vamos con el pase Correcaminos Y aquí pues lo tachan ¡Corre, corre, corre! Bueno, ya hemos salido Pero empapaos El Ancor que conocemos de Portaventura Nada Nada más llegar Tienes una cortina de agua Impresionante Estamos empapaos Pero empapaos Tenemos una Frequitos Tenemos una bolsa Para guardar Rñonera y sal Pero no ha servido casi Digo Yo estaba sofriendo por mi móvil Digo Pero se me moja Nada más la primera cascada Uy, uy, uy Espera, espera, espera La primera Esta Bueno, ya sales ahí Empapao, empapao Tiene unos cubos Que no estaban abiertos No iban Así que hemos dicho Que hacemos con todo Pero bueno En fin Vámonos A la siguiente Atracción Y esta zona Dicen hecho Que es la que hacen Los anuncios Siempre hacen cosillas aquí La verdad es que mola mucho Me recuerda a Orlando Me recuerda a Orlando Me he puesto el micro Ya me escucharéis mejor Supongo Que con el agua y todo Digo No sé Madre mía Y no sé Hemos llegado aquí a una casa Como que medio del terror Que parece Sí, no, no Si es de miedo No subo, ¿eh? Sí, que sí No, no Si es de miedo No, no me metas aquí, Dacho A mí no me metas aquí No, no A ver, pero esto que es Tipo, ¿subes a algo O es andando? No, que no Que está dentro del chip Que está dentro del chip ¿Qué? Hotel embrujado Que has embrujado, amor ¿Qué quieres hacer? Yo no quiero Yo sube tú Te esperamos ¿Sí? Te guardamos la mochila ¿De miedo no querés? No seas de mucho miedo No, no, no No, mentira Es una atracción de... Vamos a hacer una apuesta Al Instagram El tiempo de espera Ah, el tiempo de espera 10, 10, 10, 10 Estoy cagada No, 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 no No, no, no Confía a mí Que no es de terror Es de miedito Es un pasaje del terror Si dice embrujado ¿Cómo no va a hacer de tema? Que no Es una atracción Que tienes que montar Bueno, vamos a entrar Yo no las tengo todas Si me ocurre algo A Nacho Moreira, ¿vale? No, no, no No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Y de hecho esta figura Es Harry Potter Harry Potter Madre mía Jaque mate Jaque mate Un piano Ay, no, no, no Me cago O sea, me cago Me cago, me cago Me cago Pásate primero Ay, 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 ay Erick lo que pone ahí Madre mía Si te mareas rápido Si sientes claustrofobia Si estás embarazada Madre mía, madre mía Yo me mareo Yo me mareo, ¿eh? Vamos a hacer el precio Somos los invitados A una boda Una boda Vale, vale, vale Bueno, nos vemos luego chicos Os cuento luego Bueno, estamos aquí dentro A ver qué pasa Yo estoy cagada Ya me he salido Me he mareado Me he mareado Porque gira toda la Yo qué sé Toda la La habitación La habitación Toda la habitación Padre mía Seguimos por el parque Superman Y aquí está el logo Superman, ¿eh? Vale Pues ya nos hemos hecho Foto con Superman Yo la dejo por aquí Y aquí hay zona De los juegos Qué guapo Pedazo de banana, ¿no? Madre mía ¿Y el tigre qué? No, no El tigre espero que no sea Para ganar Porque esto Pero no hay cosas De Superman Y esas cosas Son premios Normales Mira, aquí son los precios De los juegos Tienes que tirar una bola Aquí para ganar Y ahora pues vamos a rellenar Esto Nuestras cantimploritas Después de salir De aquí De los juegos Hemos rellenado Nos hacemos cantimplor Y se vamos A Batman Que es esta naranja Iba a decir Esta amarilla de aquí A ver qué tal A ver qué tal Nacho dice que nos vamos a marear Estoy enamorado de mi casa Estoy enamorado Anda que no Anda que no la amortiza Y ahí está Batman Como mola No me creo que esté aquí aún De verdad Es un vídeo Ahí está la descripción A ver Resulta que hemos pensado Que igual nos vamos a marear Que venimos del hotel Embrojado Y lo vamos a dejar Para más adelante Subiremos a todo A todo Pero vamos a dejarla Esta para más adelante Acérquese Acérquese Y aquí es donde hacen El espectáculo Que en vídeo Yo lo había visto Como más pequeño Y la verdad Al revés Como más grande Perdón Y se ve más pequeño En directo Se ve más pequeño Que bien va esto ¿Por qué? Luego en Porta Ventura Siempre me falta Bebida Y aquí La puedes rellenar Cuando quieras Bueno, cada hora Pero bueno, está bien ¿Qué he descubierto? ¿No te he descubierto? Agua Agua en Parque Warner Agua gratis Ya te has terminado Cada cola que acabas de coger Bueno, la es por ahí Que rápido Ahora tienes agua friquilla Esta es mucho mejor Que la de Porta Ventura Uy, lo que ha dicho Mucho mejor que la de Porta Ventura Uy, se te ha escapado Me encanta Porque estamos por aquí Que no sabemos dónde vamos Bueno, Nacho sí Va aparte Él va aparte Digo, yo estoy aquí Que me siento descubriendo cosas Seis años de mi vida aquí Seis años Nosotros no Y me encanta Porque digo ¿Dónde llevará esto? Pues no lo sé Y lo descubrimos Gotham Park Que guay esto Ah, aquí es la nueva atracción Gotham City Park Oh no, no lo sé Anda, sí que está avanzado Obras, obras Obras, obras Vallas, vallas Pues entramos en el Old West Territory Uy, una canasta para ganar Que guay Vas con el perrillo ese Qué chulo Un far west Se han colgado ahí Cataratas salvajes Ah, sí, sí Vamos a esa Vamos a esa ¿Qué? De agua Esas es cataratas salvajes No, perdona Yo no me he secado No sé vosotros ¿Os habéis secado? No, no está seco Mira, cataratos salvajes Mira, es esa Ah, y solo tiene esta bajada, ¿no? Pero bueno, es divertida Una bajadilla, bueno, está bien Vamos por el corre caminos Transcursiva Bueno, sí que había cuatro gatos de cola En verdad, pero bueno Vámonos Son como las barcas del Tutuki Pues ya hemos salido y nos hemos empapado No llevo el micro porque es que otra vez llevo la ropa empapada Nacho ha dicho Mira, mira, nos tira agua, nos tira agua ¿Ves? Nacho ha dicho Esto no moja mucho No moja mucho Es que si no, no monta Amigos, sí moja Aquí en Parque Guarnas Las atracciones no son como en PortAventura No, no, mojan de verdad Mojan de verdad Id preparados con chubasqueros para vuestra mochila, riñonera Móvil Porque se va a mojar Y lo que no hay taquillas O al menos no las he visto No he visto taquillas por ningún lado Y otro consejo Nunca metáis la cantiflora dentro de la bolsa Sí, porque se nos ha abierto un poco y se ha mojado algunas cosas Pero bueno, yo la he llevado aquí colgada Que se puede llevar bien Y ese y no había barra No había barra de sujeción yo ¿Dónde está? Juegos de los patitos Premio seguro, 6 euros En PortAventura, si quieres mojarte son 5 euros más Si quieres mojarte, te imaginas, te lo activamos Clic Activar chorro Bueno, y hemos llegado a la cantina de los... ¿De qué pone? Cantina de los bandidos ¿Qué clase de cantina es esta? ¿Qué clase de cantina? ¿Dónde está el chile con carne? Al ser la cantina debe caber chile con carne Chile con carne Coaster Express ¿Eso qué es? Ah, vale Como lo de PortAventura que te disfrazan Vale, vale Vale, y Farways termina aquí Ya Y para volver hay que volver para atrás Pues vamos a entrar a Coaster Express A ver qué tal Es enorme Yo veo esto muy, muy grande Alucino Coaster Express A ver qué tal Es grande, grande Nacho no le gusta esta A Nacho no le gusta 10 minutos Es muy poco 10 minutos Pero vamos con el Express Así que Todas de 10 minutos Pues nos han dicho Que está para el servicio Actualmente se ha mantenimiento Así que nos vamos a ir a Río Bravo Y ya volveremos a Coaster Express Luego Espero que me estén escuchando bien Lo siento la del micro Pero estamos tan mojados Que pues aún no he podido poner el micro De quitar, poner y todo Y tampoco quiero que se me moje mucho Estamos empapados De verdad que sí, estamos empapados Y nada Después de la última de agua Que nos queda Nos quedan dos Perdón, nos quedan dos Pues ya me pongo micro Y todo esto Y seguimos con el look Secadora por dos euros Nos secamos No, con el sol queda Ya estamos secos Y ya estamos secos Tenemos al sol Gratis, eh Gratis ¿Tiene sorpresa la atracción? Algunas, sí Chon, chon Pues nos vamos a Río Bravo Estamos buscando la cola Del Express Entrada, pone ahí Pero entrada Pero entrada no es mal No sé Ah, ya la hemos visto Ah, sí Correcaminos ahí Y ahí está Vamos Correcaminos Está un poco indicado raro Me doy cuenta De que los pases Correcaminos Así como Portaventura Está puesto Express Tutuki Express Dragon Express Que sabes por dónde ir Aquí Vas un poco perdido Si no es que vas con alguien Que sabe ya por dónde ir La verdad es que me pierdes La verdad es que me pierdes un poco Ahí está Pero tienes que ir buscando los cartilitos Pero algunos están tan escondidos Que pues ni se ven Hay más cola, eh Pues ya hemos salido Ha sido guay Pero no moja tanto Como el oso yogui Eh, ya os digo yo Que es atracción Moja mucho más Y hemos comprado la foto A ver si puede hacerlo No la hemos comprado en digital Pero a ver si puede hacer Una fotillo O algo Y os la dejo por aquí Anda, que sales por esta O sea, bien mojado Y vienen aquí con aire acondicionado Para secarte, ¿no? Para constiparte Están aquí Qué gracia Hola Hola Pues ahora sí que Si vamos a Coster Express Pues nada, otra vez Bueno, estábamos ahí Para entrar Nos han dicho que no Ya está averiada otra vez Y que la están arreglando Así que nos vamos a comer Bueno, vamos a rellenar Nuestra contemplorita Y nos vamos a comer Mira, están aquí Haciéndose fotos El Joker El Joker y la otra mala Y la otra mala Está Flash Flash Run, Barry, run Run, Barry Qué guay Flash, flash Flash, te amamos Mira, nos ha saludado Nosotros soy los superhéroes Run, Barry, run Pues vamos a ir al buffet libre Que está aquí Que está aquí Que vale 20 euros por persona Y puedes coger en teoría Lo que quieras Vamos a descubrirlo Porque no lo sabemos Sin bebida No hay bebida Bueno No pasa nada La tenemos aquí Si no, las malas salimos fuera Bebemos y volvemos Oh, padre mía Ay, padre mía Pues ya estamos Se ve que es eso Yo voy un poco perdida Wow Hola Buffet infantil Buffet de adulto Depende de lo que midas ¿Te imaginas que Nacho puede Casi? No, no, no Hola, hola Qué fuerte Pues ya estamos En el buffet libre Qué guay Ojalá en PortAventura Viera algo así Tommy Sherry Mirad A ver A ver si lo mido Mira, mira Estar ahí Ah Tommy Sherry Jerry y Tom Jerry Aquí está Es enorme Qué guay Me encanta Y ahí está el Tom Qué guay Mira el Tom Mira Ah, qué guay Qué maravilla Se ha puesto la gorra del niño Pues ya hemos salido Y madre mía Estoy en el buffet libre Puedes coger lo que querías Y estaba bastante bien Nosotros salimos la gente Y floritas Y no hemos cogido mi vida Porque iba a parte Pero hemos comido bastante bien Había frutita Pescado Me ha encantado Buenísimo Y ahora nos vamos a dirigir A ver Un espectáculo Que se llama The Dreamers Y a ver qué tal Para estar fresquitos Porque hace mucho calor Si es verdad Esto es más calo Que el buffet libre Aquaman Parece un cine Qué gusto Que franquita ¡Hala! Hairspray ¡Cómo mola! You can't stop the beat Qué guay Por... Mira que podía moler De una foto Sí ¡Hala! The Dreamers Musical ¡Qué guay! Buenas... Ustedes Dejar huecos libres Vale Los 40 ¡Qué pedazo de teatro! Pues ya hemos salido Hemos vuelto a poner el micro Hemos secado un poco Y ha estado bastante bien Me ha gustado Sé que es verdad Que si no te gustan los musicales Igual no te va a gustar Este espectáculo Porque es como Es un musical Básicamente cantan en directo Y me ha encantado Ha sido muy guay Y ahora pues nada Estamos aquí Como por la entrada Si no me equivoco Y ahora pues vamos a ir Para el otro lado O por la salida Ah también la salida Claro, claro Mira Cartoon Village 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 Como se llama Esta... No me has entrado aún En esta área Vamos a hacernos aquí una fotillo Vamos, vamos, vamos Vale pues vamos a subir a Scooby-Doo Dice Nacho Que es como la de Street Vision De disparar Así que eso se me da bien Vamos a ver qué tal Pues vámonos para el corre caminos Scooby-Doo Scooby-Doo ¡HOLO! ¿Es con luces de estas? ¿Es con luces de estas? Detrás de la línea ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Ah! Cero puntos Yo ya he pasado He pasado del tema ¿Por qué no sé hacerlo? Pero está bien, ¿eh? Es como de neón Así como muy neón Todo Mi marido lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Ah, ya lo dejo ya Es aburrida, ¿eh? ¿Y el Nacho cómo le lleva? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué miedo esto! ¿Qué hay aquí? Ya se levanta Lo hace Scooby Nacho ha hecho como mil puntos Yo he hecho como 20 Y en 100 Porque no lo he entendido yo esta O sea, porque había como para disparar Pero no era tan claro como la Stremision Que lo ve súper claro en las galletas Y bueno En fin, ya lo hemos probado Una menos ¡Seguimos! Aquí hay un montón de agua ¿No veis esa fuente? ¡Qué chagua! ¡Oh! ¡What! Es que... ¡Qué pasada, ¿no? ¿Esto en Port? No, ¿eh? ¿Esto en Portaventura? No ¡Madre mía! Vale, vamos a entrar aquí Que están... ¡Hola! ¿Qué? Las palomitas Están los personajes Ah, esto es como Que te tiene que caer ¡Ay, qué fresquillo! ¡Qué bien! Está súper fresquito Max Bunny ¡Hola! Duffy ¡Uh! Es como todo el set de grabación Y esta es la de Piolín, dice ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Hola, Mireya! Bienvenido a mi casa Muchas gracias ¡Un té! ¡Un té! De La Bella y la Bestia Aquí se pone Piolín Y no está Están haciendo cambio Ah, están haciendo cambio Ahora Pues tenéis aquí las tres casitas De varios personajes Pero no te dejan hacerte foto con él Y... ¡Qué rabia! Porque ya que estás ahí O sea, hay que pagar, ¿no? Sí Vamos a correr caminos ¡Bip, bip! A ver qué tal ¡Ah! ¡Uh! Se está allí Hacia allí Bueno Ahí se ve Es pequeñita Pues corre caminos Por aquí Por aquí Por aquí Pasa usted Yo sí Aunque yo os esperaré la sombra, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Es chula, ¿eh? ¡Mira qué chula! ¡Qué guay! Mira Al final Venga ¡Ah, entramos ya! ¡Ah! ¡Madre mía! Entramos ya, nos vemos luego Pues ya hemos salido Es muy curiosa esa atracción Es muy curiosa Porque Parece flojilla Pero tiene su qué Tiene su qué Pues nada Nos vamos al Rapids Os dejo la foto por aquí Foto Acme Aquí está la foto Claro es que la gente Viene en bañador Ya para meterse En estas cosas ¿Qué caro es el...? Esa atracción es como de agua Mirad qué atracción La gente va como estirada aquí dentro No lo entiendo Está muy tranquila, ¿verdad? Por ser domingo Mira qué gracia Que vas como hablando como Superman Rápidos Acme ¡Qué guay! ¿Veis lo que os digo? Está escondido Tienes que ir buscando esto No, no, no Muy mal, ¿eh, Nacho? Muy mal ¿Di, di, di? ¿Te quieres asomar a ver la cola? ¿A ver la cola? ¿En serio? A ver Ah, que está decorada Claro, te lo pierdes Si vas con el Express Pues te lo pierdes Es decir, que los cartelitos del correcaminos están muy escondidos porque tú vienes aquí y tienes que ir mirando a ver si encuentras este cartelito Pues ya no os grabo más que voy a esconder y voy a decir a guardar las cositas que no se mojen Que seguro que van a mojar porque ahora digo son rápidos, no van a mojar pero no me voy a fiar de nada Así que yo creo que esta vez no van a mojar Esta vez no, da igual, no me fío ya Así que voy a guardar las cosillas y os veo después y os cuento Lo guardo, lo guardo Pues vamos a subir a esta de Tom y Jerry Que es de esta, es la figuita, el tren es muy erquito Mirad como es Mirad las colas Es que no hay gente, de verdad, no os me engaño No hay gente Perfecto Pues estamos ahora en una tienda de Looney Tunes como podéis ver 30 descuento con tu bueno parques Madre mía que guay No hay gente Old West Territory Dejamos detrás Cartoon Ah, este de aquí Hay que escoger espectáculo Que tranquilo está todo, es que no me lo imaginaba que estuviera así El Coyote solitario Salón Pues Nacho se ha montado aquí en el carro Mira que foto, mira Hola, hola Es que guay Las obras de Parque Warner Enigma ¿Quieres una foto con Enigma? No se lo hacen No se leen Me da miedo a la voz Le doy miedo Ja 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 Muy bien Mira ahí están Batman Hay Batman Joker y Harley Quinn Ahora sí que hay más movimiento, la verdad es que está más movido todo. Maddie Robin ahí. Vamos a hacernos ahí una foto rápida con Maddie Robin. Venga, que nos toca. Vale, 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 que estamos aquí con Maddie Robin. A ver, a ver. Aquí yo no entro ya con mucho, ¿no? ¡Yee! ¡Qué guay! Muchas gracias. ¡Chau, chau! Vamos a entrar a una tienda de Flash. Bueno, de... Perdón, es que yo me quedo con lo de Flash. ¡Hola! ¡Wow! Cojines. ¡Qué bien se está! ¡No para de pitar! ¡No para, no para, no para! ¡Súper Gale! ¡Cara Danvers! Bueno, pues hemos hecho un mini break aquí en la sombra que hace calor y lo cierto es que nos colocan de implora. Pues va súper bien porque cuando ya no quieres refresco pues pones hielito y tienes agüita y va súper bien. Y ahora pues nos vamos a Superman. ¿Superman o Batman? ¡Superman! Vale, perfecto, aquí no me aclaro. Vamos a Superman y luego vamos al espectáculo este de las... de los coches que hacen... ¡Bürger y... lo que... eso! ¡Loca que academia! ¡De policía! ¡Yo qué sé! ¡Soy el apuntador! ¡Soy el apuntador! Pues eso, pues eso. Esto es que está genial para refrescarse. He estado a punto de entrar, ¿eh? Pero mira, pienso... ¡Mmm! Mejor no. Y vamos a subir creo que a esa. No lo tengo claro. ¡Wow! ¡Qué guay! ¿Esta es la atracción? Pero sí, casi no hay gente. ¡Eh! ¡Periódico! ¡Es verdad! ¡Qué chulada! ¡Chulada de cosas! ¡El Superman ahí! Pues las cosas de Superman están inventadas así, como el periódico del Daily Planet. Vamos a ver cómo Mireia y su marido montan en Superman. Mira, os quiero informar que acabamos de comprar esta foto y éramos cuatro, pero si tú dices que solo sois dos, os la pueden recortar. Y esto es que me ha parecido increíble porque en PortAventura no lo hacen, pero si decís que solo sois dos, pues os la dejan así de guay. Pues nada, nos ha encantado. Nos ha encantado el Superman. Me lo he pasado pipa. Primera fila. Lo he disfrutado como nunca. Mucho más jove que el Dragon Can. Tiene momentos de airtime. ¿Qué pasó? ¡No! ¿Cómo lo has conseguido? ¡No! ¡Nacho! ¡No! ¿Este tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡No! Pon un Nacho en tu vida. Pon un Nacho... O dos Nachos. Esto es un álbum que me había encantado y me han dicho que no lo podía comprar porque hemos comprado tres fotos. Y tenéis que comprar seis fotos y nos la ha conseguido Nacho. Más majo por un Nacho en tu vida. Y os decía que la atracción anteriormente creo que se llama airtime, que te levanta el culo, gravedad cero. ¿Puede ser? Si no me corregís, que yo en estos términos soy muy mala. Pues que se te levanta el culo de como Shambhala, de gravedad cero. Y me ha encantado. Me ha flipado esta atracción. Pues nos vamos a Loca Academia de Policía. ¿Ah sí? ¿Es eso? No. Bueno, bueno, pero también encaja, también encaja. Este espectáculo, Loca Academia de Policía, esto es un show, nos lo habéis recomendado muchos, muchos de vosotros. Así que ahí vamos. Pues entramos en el teatro, que me parece muy peculiar ya la entrada. Ah, es allí, no es aquí. Vale, claro. A ver, a ver, vamos descubriendo cosas. A ver, que entramos en el teatro. ¡Qué guay! Os grabaré alguna cosilla. Entonces, el espectáculo. ¡Hola! Estamos aquí esperando y estamos cansados. Porque vamos a ver Loca Academia de Policía, pero estamos cansados. ¿Estás cansado? Sí, mucho calor, todo el torno. Es verdad, hace mucho calor. Y vamos bebiendo todo el día, no paramos de beber. Bebemos, 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 bebemos. Otra, otra. Y lleva ya como que cuenta. ¡Uuu! ¡Empieza! 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 ¡Ha pasado el límite de velocidad! ¡Sí! ¡Tenía que ser usted! ¡Aprenda a construir, hombre! ¡Fíjese! ¡Sí! ¡Capaz! ¡Valiente contería en programación! 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 ¡Miren cuánta gente va! ¡Bueno! ¡Hay de todos los dos! ¡Madre mía! ¡Pero madre mía! ¿No te vas a mirar? ¿Qué haces con el camión? ¡Sale humo, eh! ¿Qué haces? ¡De lado! ¡Yo estoy bailando! ¡Pero que están de lado! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Que se aguantan! ¡Madre mía! ¡Mirad! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, madre mía! Pues sí, hemos salido y empiezo a estar cansada. Me ha gustado mucho. Lo que sí que había mucho humo, mucho ruido y mucho olor a goma, mucho olor a todo de coche. Pero el espectáculo sí está súper bien hacer unas acrobacias con los coches y con el camión y todo que es increíble. O sea, la verdad es increíble. O sea, la verdad es increíble. No os he dicho nada más, que os he desconectado un poquito. De hecho hemos rellenado otra vez. Eh, hemos subido a Batman y me ha encantado. Nos ha salto primera fila. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Ha sido brutal, como volar. ¡Fum! 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 Ha sido increíble. Me ha gustado mucho. Estoy disfrutando muchísimo esta salida al Parque Warrior, la verdad. Me ha gustado mucho, mucho la sensación increíble. También es verdad que tengo unas pintas ya que... Bueno, cosas del día, del calor, de las atracciones. Ya sabéis, es el look del parque, del parque de atracciones. Bueno, pues nos dirigimos y estamos aquí en Far West Territory. Y nos dirigimos, ahora sí que sí, Coaster Express por tercera vez. A ver si hay suerte. Porque todas las veces, averiado, averiado, averiado. Pues ya hemos salido del coaster esta. Hemos cogido hasta la foto. A ver si la puedo dejar por aquí. Y nada, la foto es todo postureo. Porque he visto la cámara y digo, vamos a poner postureo, mi amor, la foto, la foto. Porque la atracción en sí, la atracción en sí es... Ahora diréis, sí, como estampida. No, amigos. No. No, amigos. Es más, porque es muy grande, es larga, es... Uy, parece que estoy escribiendo otra cosa. Y encima lleva un cinturón, así, como de coche. Y luego la protección que te agarra el asiento. Pero, o sea, doble protección. Y bueno, un traqueteo y una... Completamente necesaria. Porque le decimos, esto hay que cerrarlo y tal. Sí, hay que cerrar el cinturón. Y la protección y todo. Hemos dicho, uy, eso significa que es fuerte. A mí me gustan aún más las otras. Las de hierro, la de madera. Esta, sí, Superman y Batman. Esta... Bueno, ya está, ya hemos subido, ¿no? No es de mis favoritas de la Warner. Pero bueno, ya hemos subido. Y el carrusel está iluminado, mirad qué fantasía. Vale, acabo de ver los tiempos de espera, que cuesta mucho de ver. Porque o no van, o no te encuentras nada. Y la verdad es que el curso de Express pone 30. Pero hemos hecho cero, no había nadie. O sea, hemos llegado y nos han dicho ya, entrad en el tren directamente. Y, madre mía, qué detracciones ahora que lo veo. Pero todo ha estado en 10 minutos. Ha estado súper bien. Y de noche, Parque Warner. Qué guay. Y bueno, mi marido y Nacho. Ay, charlando, mientras yo grabo vlog. Mirad el ambiente. De Parque Warner a las 10, menos 10. Qué ritmillo. Guay, que pase la fama. ¡Morgan Freeman! ¡Ah, qué chulo! ¡Hollywood! Mirad, eso es por donde hemos entrado. Y vamos a recoger unos fotillos aquí. Y nada, esperaremos al show de Aquaman. Que aún queda una orilla y algo. Y cenaremos, porque esto cierra a las 12. Pues cuando te vas, tienen aquí todas las fotos, por si las queréis compran. Que os la hacen aquí en la entrada. Pero que valen 10 euros. ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Colección! Yeah! ¡Uh! ¡Flash! Ya hemos vuelto a entrar aquí. ¡The Flash! ¡The Flash! ¡Me encanta! ¡Me encanta The Flash! Esta camiseta me gusta, eh. Me gusta. Esta también. Rincón Hufflepuff. Ay, no. Vale, espera. Es el de Batman, ¿no? Esto no es Hufflepuff. En fin. ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Qué pinta con la cantiplora! ¡Jajaja! 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 Pues bueno, nos vamos a ver Aquaman. Ya hemos cenado un mes rellenado. Por última vez nos hagan timploras. Y vamos a ver el espectáculo final en el lago que ya está así de lleno. Y quedan... media hora, ¿va? ¿Sí? Y nada, a ver qué tal. ...remain in the same location until the lights return to normal. And please supervise your children. Cuenta atrás. La ponen aquí. ¿Cuatro horas? ¿Hay cuatro minutos? Madre mía. ¡Qué guay! ¡Qué precioso! ¡Tres, dos, uno, en dos! Para la mayoría de nosotros, nuestra visión del mundo se limita a lo que vemos a nuestro alrededor. Las ciudades en las que vivimos. Los bosques y montañas que las delimitan. El legendario reino de Atlantis. La prioridad de ambos es mantener la paz entre ambos mundos. La reina de Atlantis percibe que una amenaza se tierne sobre la bahía de la Amnistía. No, no, no... ¡En fin! Es no mundo cuide. S ¡Hola, qué calor! ¡Hola, qué calor! ¡Vaya, vaya! ¡Aquaman! Debí imaginar que volverías Fallo en el sistema Hoy, una vez más, las fuerzas del mal han sido derrotadas Celebremos la victoria en honor de nuestros héroes ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Precioso! ¿Gracias? ¡Ostras, han quitado la bola! He visto en este que se había caído la bola ¿En serio? ¿Lo has visto en Internet? no hay bola no 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 hay bola es que ya he dicho aquí había una bola iba a cerrar el blog y no hay bola donde está la bola pues ya hemos salido como veis ya tengo el logo iluminado por aquí detrás y si está que la bola todo un tinglao ha sido un día muy muy guay hemos descubierto parque warner por primera vez y la verdad es que nos ha encantado ha habido tracciones que hemos flipado y otras que bueno como el coaster que han sido un poco más así no veo mucho el móvil ni me muevo yo porque digo que se me va a desfocar que hay muy poca luz nos despedimos también de nacho que es un día súper súper guay nos hemos pasado pipa hemos pasado mucho calor también y mucha agua y mucha agua ha habido mucha agua pero ha sido súper guay y que decir que tenéis mis redes aquí en la descripción y nada más que ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo chao y